Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo están mis queridos alumnos, estudiantes, futuros profesionales, aquellas personas que se están formando para ser los baluartes de su país? Les habla el profesor Lazarte, bienvenidos a este nuevo video de El Modelo de los Cinco Grandes de Robert McCrae y Paul Costa. Esta serie de videos que nosotros estamos preparando para poder ayudar a cada día más personas a que puedan conocer un poquito más sobre lo que es la psicología de la personalidad y por qué no. Aventurarse a investigar, a desarrollar más ciencia, a desarrollar todo lo que corresponde en este camino de la comprensión del comportamiento humano. Este modelo particularmente es un modelo sumamente importante, que está muy arraigado con investigación científica. Y bueno, la pregunta de inicio sería, ¿cuáles podrían decirse que son las principales ventajas de aplicar a un modelo de los rasgos en la actualidad para el estudio de la personalidad? Como ustedes ya deben haber conocido, el modelo de los rasgos es aquel que plantea o sostiene que la personalidad está formada por esta serie de características que tienen cierto carácter más permanente de nuestra forma de ser, siguen ciertos patrones de comportamiento. Entonces, la pregunta sería, ¿cuáles son las ventajas de entender la personalidad de los seres humanos en estos términos? Bueno, en primer lugar, ¿qué puedes predecir el comportamiento? ¿De acuerdo? ¿Qué puedes predecirlo? ¿Qué puedes evaluarlo? Y es interesante porque cuando estamos dentro del paradigma científico, necesitamos estos elementos, necesitamos estas, digamos, facetas del proceso de reconocimiento de una variable como la personalidad para seguir adelante dentro del modelo científico. De hecho, la psicología de la personalidad toma tres, digamos, características o tres objetivos importantísimos para analizar la personalidad. Uno es que debemos ser capaces de explicar la personalidad, es decir, por qué somos como somos. En segundo lugar, debemos tener la capacidad nosotros como especialistas de poder evaluar la personalidad, por qué no medirla, saber, digamos, qué tanto estamos, por ejemplo, siendo extrovertidos versus introvertidos, qué tanto estamos siendo, no lo sé, más reservados y otros más quizás abiertos a la experiencia. Es decir, hay que evaluar, hay que saber reconocer cuáles son nuestras diferencias, cuáles son nuestras similitudes, nuestras afinidades. Y por último, tenemos que estar en la, digamos, en la condición de poder predecir, ¿no? Y creo que en estos dos últimos puntos, tanto en el de evaluar como el de predecir, el enfoque de los rasgos es particularmente interesante y brinda mucho apoyo al propósito, ¿no? De entender un poquito más cómo es la personalidad de la gente. Ahora, cuando hablamos de la psicoterapia, ya estamos entendiendo, digamos, la manera como debiéramos, nosotros estamos en la capacidad de intervenir sobre la personalidad, que es la famosa pregunta, profe, ¿puedo cambiar? ¿Esta persona puede cambiarse o no? Y es una pregunta difícil, porque en cuanto a la personalidad, la mayoría de las personas, la mayoría de los sujetos, la mayoría de la sociedad diría, oye, la gente no cambia, ¿no? Pero nosotros estamos un poco en el camino de brindar asistencia, de brindar acompañamiento. No digamos para que cambien 100%, pero sí para ayudar a la persona a mitigar aquellas conductas, aquellas creencias, aquellas emociones que tenemos, que nos llevan al sufrimiento, al dolor. Desde esa perspectiva, la psicoterapia, ¿no es cierto?, es un camino interesante que propone y que se apoya en la oportunidad de cambio que podemos tener las personas. Y claro, un cambio para bien, un cambio que te permita abandonar ciertas conductas que te generan daño, un cambio que te permita adoptar, claro que sí, adoptar nuevas conductas, nuevas ideas, nuevos sentimientos, nuevas emociones que te ayuden a ser mejor persona, ¿no? Casi siempre desde el paradigma clínico estamos un poco en la idea de ayudar a la gente a no sentirse tan mal. Pero también es cierto que desde la psicología positiva se establecen muchos caminos para ayudar a la gente a sentirse mejor, ¿no? Hacer una mejor versión de sí mismo. Y en ese sentido, el estudio de la personalidad y el estudio de la psicoterapia son claves, son imprescindibles para poder avanzar. Bien, ahora, haciendo un pequeño resumen, ¿no? Cuando, digamos, emerge el enfoque de los rasgos, uno de los enfoques más fuertes que han existido en general en el estudio de la personalidad, de nuestra manera de comportarnos, sentir y, bueno, finalmente pensar, ha sido el psicoanálisis. De hecho, si hacemos este cuadrito, como ustedes lo pueden ver en la tabla, y analizamos, pues, este alcance, ¿no? De la oportunidad de explicar, de evaluar, de predecir, intervenir, y comparamos un poco, ¿no? Hacemos el versus entre el psicoanálisis y el enfoque de los rasgos, nos daremos cuenta que, en cuanto al enfoque de los rasgos, la explicación de nuestra personalidad, bueno, transita a través del camino de las predisposiciones biológicas, genéticas, ¿no? En otras palabras, los académicos, los que han, digamos, acompañado el sustento de los rasgos, hablan de que gran parte de nuestra personalidad depende de nuestra carga biológica, ¿no? De lo que heredamos de nuestros padres, de nuestra familia, más allá de lo que nos pueda haber sucedido, ¿no? En cambio, en materia de psicoanálisis, importa muchísimo lo que nos sucede durante la infancia y cómo interactúan ciertos apetitos que podemos tener nosotros versus las demandas o las normas que tenemos a nivel social. El psicoanálisis es una rama muy interesante, ¿no? Es muy interesante, definitivamente, ¿no? Tal es así que cuando llega a evaluar, que es el segundo nivel de alcance, hablamos de un enfoque basado en términos cualitativos, ¿no? Que, en otras palabras, quiere decir que la evaluación se realiza a través de la observación y la entrevista. De hecho, muchísima gente trabaja, ¿no es cierto? La entrevista desde una perspectiva psicoanalítica de manera muy consciente, muy rigurosa, ¿no? Y esto es importantísimo, ¿no? Porque no debemos prescindir de emplear el método cualitativo como medio para conocer un poquito más a las personas, ¿no? Ahora, tiene el psicoanálisis un método cuantitativo, es decir, ¿trabaja con números? No. En otras palabras, desde el psicoanálisis es un poco complicado, por no decir casi imposible, hablar de medición, ¿no? No obstante, desde el enfoque, los rasgos sí. No habrá persona, digamos, mayor de edad que al haber pasado un proceso de selección haya tenido que rendir estas pruebas, este tipo de inventario de la personalidad, ¿no? Y, claro, te pone una pauta, te pone una, digamos, una medida, ¿no? De lo que eres, de lo que finalmente, pues, este, describiría mejor tu forma de pensar, sentir y actuar. Lo es todo, habrá que seguirlo analizando, ¿no? El enfoque en los rasgos tiene sus límites, por supuesto, ¿no? Por supuesto, pero eso lo discutiremos en otro momento. Lo cierto es que si hacemos un comparativo entre lo que es el enfoque de los rasgos y el psicoanálisis, el enfoque de los rasgos sí, por mucho, se lleva, pues, esa base más empírica, ¿no? De la personalidad, mientras que el psicoanálisis es más especulativo, ¿no? Depende de quién analiza, ¿no? Del sujeto que analiza. Y, claro, cada realidad es diferente. No podremos escuchar, en algún momento lo he dicho en clase, a alguien que diga, mira, tienes este 70% de complejo de dispo, ¿no? No funciona así, sencillamente, el psicoanálisis. Tiene sus virtudes, pero tiene también sus distancias, ¿no? Contra el modelo empírico, que es, obviamente, el modelo de la ciencia. Ahora, en cuanto a la predicción, ¿no? En cuanto a la forma en que tenemos de predecir, también es un tanto complicado predecir desde el psicoanálisis, ¿no? Al ser especulativo, se complica un poco la proyección, mientras que cuando hablamos del enfoque de los rasgos, hablamos de márgenes de error, pero que siempre tienen que ser mínimos, puesto que el estándar de la ciencia te exige que existan, digamos, parámetros de confiabilidad, ¿no? De validez en las mediciones, ¿no? Y, bueno, al hablar de la intervención, pues aquí, en general, tenemos dolencias de ambas partes, ¿no? En el psicoanálisis, en su momento, claro, fue un boom. Muchísima gente dijo, caray, pues es un muy buen modelo que nos ayuda a poder generar catarsis, ¿no? Este fenómeno a través del cual la gente se libera, ¿no? Cuenta sus cosas, y eso le da cierta sensación de mejoría, ¿no? Similar, por ejemplo, cuando vamos ante un cura y le contamos nuestros problemas y todo, cuando oramos también, es un tipo de sanación, digamos, temporal, ¿no? Episódica del acto de la catarsis, que te puede llevar a reflexionar, claro está, pero que en términos generales, ya años más tarde, se ha demostrado de que no es tan sostenible, ¿no? Que precisamente es episodica, ¿no? Y que hay que trabajar aún más para que los cambios sean, digamos, más estables, ¿no? En el tiempo. En el enfoque de los rasgos, por otro lado, bueno, ni siquiera tiene un modelo de intervención fijo, definido, ¿no? Entonces, podríamos decir que el enfoque del psicoanálisis es interesante, pero poco arraigado con, digamos, desde su planteamiento científico, mientras que el enfoque de los rasgos tiene un fuerte soporte en la parte de evaluación y la predicción. Hay muchos artículos que se realizan desde el enfoque de los rasgos, pero a la hora de intervenir, ahí, difícilmente podremos encontrar información que nos ayude, ¿no? A poder sostener que efectivamente el modelo de los rasgos es importante. Bueno, y en este espacio es donde se desarrolla, pues, el modelo de los cinco grandes. Planteado por Robert Marcrae y Paul Costa, ellos desarrollaron, a partir, digamos, de los avances que ya se habían previsto en el modelo de Cattell, ¿no? De los 16 factores de la personalidad, ellos hicieron un instrumento de medición bastante más discreto en el sentido de no tantos factores, sino cinco. Son solamente cinco los grandes factores que se pueden evaluar desde este modelo y vamos a ver por qué es tan importante, ¿no, profe? Entonces, mejor me voy a evaluar con 16 factores de la personalidad porque es una lectura más amplia de la personalidad. Sí y no, porque cuando hablamos de los cinco grandes, hablamos de los cinco prácticamente definitivos, ¿no? Los cinco que permiten evaluar la personalidad, digamos, adaptada. Ojo, no estamos hablando de la personalidad disfuncional, estamos hablando de la personalidad adaptada, el ser humano que generalmente no comete delitos, digamos, la personalidad más normal, entre comillas, ¿no? Cuando hablamos de personalidades disfuncionales o poco adaptativas, ya estamos buscando más una prueba de tipo, por ejemplo, la de Milong, ¿no? Que evalúa algunos aspectos del comportamiento que ya están colindando con la psicopatología, ¿no? Entonces, cuando tú quieres evaluar en general a las personas, puedes utilizar el DCPF, puedes utilizar el Big Five Questioner, que hay un video también en el canal que ayuda a medir, o al menos te da la orientación de cómo medir con el Big Five. Puedes utilizar el Neopr, ¿no? Que son pruebas que, desde la misma perspectiva de los rasgos, buscan nuevamente, ¿no? Evaluar y poder predecir el comportamiento de las personas. Entonces, aquí está justo, ¿no? En este cuadrito ustedes pueden ver, ¿no? De que desde la perspectiva de los rasgos coinciden varios autores, donde está Gordon Alport, Raymond Becatele, Eisen, también que tiene su inventario de la personalidad de Eisen, que es bastante conocido, y el de Costa y Macrae, ¿no? O Macrae y Costa, ¿dónde? Ya lo estamos explicando, que son cinco grandes factores, ¿no? Y, como les decía, ¿no? El planteamiento principal de este modelo es que la personalidad puede ser descrita de forma léxica, es decir, a través de palabras, ¿no? Y esas palabras, este... evalúan, ¿no? Ciertos cinco grandes características de nuestra personalidad, ¿no? Ahora, como ya les estaba adelantando, para el enfoque de los rasgos, gran parte de la explicación de nuestra personalidad tiene que ver con la herencia, ¿no? Con la predisposición genética. Lo que no quiere decir que sea determinante. Ojo, no quiere decir que sea determinante, pero sí que, bueno, que va a tener una influencia significativa. O sea, no va a ser algo que lo podamos despejar así de fácil, ¿no? Sí, nos terminamos pareciendo mucho a la familia que tenemos, pero no nos determina. Podemos ser distintos, claro, en base a lo que vivimos, a nuestras decisiones y demás. Así que hay esperanza si es que me lo quieren preguntar de esa manera. Ahora, el proveedor predictivo, ¿no? Que nuevamente, ¿no? ¿Qué tan aplicable es el modelo de los cinco grandes en general para poder predecir? Muchísimo. Hay mucha investigación científica que vincula los cinco grandes con otras variables y es muy fuerte, es muy bueno para poder predecir el comportamiento de la gente. Ojo. Y no tan solo eso. Hay un tema que es bien importante que es que cuando tú utilizas el Big Five Questionnaire lo puedes utilizar en muchas culturas. Es decir, en muchas culturas, en muchos espacios a nivel, digamos, del mundo, del planeta, los cinco grandes sirven y son sumamente útiles para evaluar la personalidad de la gente. Cosa que no pasa necesariamente con otras pruebas, ¿no? Bien. Ahora, sigamos entonces. Cuando hablamos de los cinco grandes rasgos encontramos estos que están aquí. ¿De acuerdo? El neuroticismo, la extroversión, la apertura, la afabilidad y la rectitud y o escrupulosidad. Bien. Hablemos un poquito de las características o qué significa esto. Cuando hablamos de la extroversión creo que la mayoría está bien orientado de que, bueno, ser extrovertido es por lo general alguien que no tiene dificultades para poder interactuar con los demás, que es apasionado, que es activo, que es dominante. Es un líder regularmente fácil de identificar, ¿no? Es alguien que es muy llano, muy propenso a hablar, a compartir sus experiencias. Mientras cuando hablas de una persona que no es extrovertida y lo voy a poner en esos términos, va del otro lado, podríamos hablar de una persona introvertida, ¿no? Que, si bien es cierto, no está como tal dentro del modelo de los cinco grandes la introversión como factor de evaluación, pero sí como extroversión. Entonces, ¿cómo funciona esto? Funciona de la siguiente manera. Si tú obtienes puntajes altos, por ejemplo, en la variable extroversión, lo más probable es que seas un sujeto extrovertido. Si obtienes puntajes bajos, serás un sujeto no extrovertido, no extrovertido, pudiendo entenderse que fuera introvertido. Ahora, yo aquí, en relación a esta tabla que aparece en los documentos propiamente de estos académicos tales como Macrae, Costa y Piedmont, establecen algunas características con las cuales modestamente tengo que discrepar, porque yo no diría que necesariamente un introvertido va a ser alguien a quien yo pudiera calificar como insensible o pasivo, sino básicamente alguien que no necesariamente comparte o disfruta de la misma manera el entorno bullicioso o el compartir sus emociones así como lo puede hacer un extrovertido, simplemente son diferentes. De allí que es muy importante entender que no existen respuestas buenas o malas, sino básicamente se describe la personalidad de nosotros a través de esos factores y enhorabuena que se pueda lograr así. En cuanto a la fabilidad, la fabilidad tiene que ver con este carácter bonachón de las personas. Cuando uno encuentra a alguien que ha puntuado digamos altamente o elevadamente en afabilidad encontramos a alguien bondadoso, bueno, confiado. Mientras que si hablamos de un individuo no afable hablaríamos o destacamos a alguien más propenso a irritarse con facilidad, implacable suspicaz, yo diría alguien poco llevadero, alguien poco llevadero, alguien que es difícil de tratar. Entonces, ya con eso vamos entendiendo, nuevamente, nuevamente, yo por lo general no recomiendo que por ejemplo cuando toque hacer un informe utilizando el BFQ se nos ocurriera la oportunidad de decir mira, le ponemos en el informe que el paciente es irritable, implacable, suspicaz y colocarle todos estos adjetivos que la verdad creo que más bien mellan la estima personal o la reputación del candidato. Entonces, aquí los tienen en general características. yo opino que se pueden utilizar algunos adjetivos distintos quizás empleando toda la riqueza léxica que tiene el castellano para no necesariamente establecer las distancias entre un perfil y el otro porque haría o daría entender de que uno es bueno y el otro no lo es. En el caso del neuroticismo hablamos de una persona que es digamos muy emocional muy llana a vivir sus emociones pero de una manera poco controlada entonces cuando hablamos de un neurótico en general o de una persona con un neurótismo alto encontramos a alguien preocupado emocional vulnerable ansioso mientras cuando hablamos de una persona no neurótica o estable emocionalmente hablamos también tranquilo fuerte autocontrolado que podría lucir como una persona que está bien digamos emocionalmente hablando cuando vemos el caso de la apertura de la misma manera una persona con un puntaje elevado en apertura tipo creativo imaginativo que es una apertura a la experiencia ojo es decir para que no se confunda la apertura a la experiencia tiene que ver con con qué tan propensos estamos a involucrarnos en actividades distintas digamos de lo cotidiano no entonces te digo oye vamos al cine ya listo entonces hoy qué te pasa si no vamos de viaje vamos normal no hay problema una persona que esté llana hay personas que por más que tú le dices vamos a una reunión no la verdad es que prefiero quedarme en casa la verdad es que prefiero hacer las cosas de la misma manera no me gustan los cambios entonces esa dimensión justamente la cuarta la de apertura tiene que ver con eso por eso es que cuando hablamos del opuesto de una persona con apertura es alguien que más bien diríamos que es más rutinario la rectitud o la escrupulosidad como hablábamos hace un momento destacaría en un puntaje elevado a una persona que sea consciente trabajadora ambiciosa responsable mientras que cuando hablamos de una persona no recta o inescrupulosa ojo con el tema de los adjetivos nuevamente estamos destacando a alguien que bueno pues según este cuadro no tiene tan claro el tema de su propósito personal podríamos decir que es un tanto irresponsable yo si tuviera que encontrar una forma más este diplomática de establecerlo diría quizás es una persona que es distante con las normas no no es un poquito más irreverente no con las con las bromas bueno con este caso con la con las normas con las reglas que le impone la sociedad entonces no queriendo decir que eso sea absolutamente negativo porque hay muchas personas que no siendo tan disciplinados han conseguido grandes grandes objetivos pero nuevamente voy por el lado de que con qué características puedes reconocer una persona que está en algunos de los polos yo me animaría a hacer algunos cambios en esta en esta gráfica sin embargo es una forma interesante de poder reconocer rápidamente una persona que se mueve en un factor más alto que en el otro y aquí hay una pequeña evaluación por ejemplo imagínense que ustedes que están entre de 0 a 100 esta persona tiene 80 esta versión 90 de afabilidad neuroticismo 70 apertura 90 y rectitud pues 80 entonces si dijéramos esto es una persona extrovertida digamos en un promedio para el Perú es una persona muy amable y abierta a los cambios mientras que en cuanto a la rectitud es una persona que se sabe comportar pues sin embargo no va a ser tan riguroso con la aplicación de las normas y finalmente es relativamente estable emocionalmente hablando no es alguien que sufra necesariamente por las cosas que vayan a pasar sino ve y tiene recursos para poder enfrentarlo aquí hay algunos ejemplos sobre ser afable o no quizás puedan ustedes buscar los enlaces dentro del youtube sobre estas películas a mí por ejemplo esta señorita que aparece aquí tengo yo la impresión que es una persona afable pueden buscarlo hablando con él en el trailer en el canal youtube ustedes pueden encontrarlo también no voy a darle play directamente porque obviamente estamos dentro de un video y los derechos del autor podrían saltar pero los invito a que puedan verlo extroversión bueno este caballero es bastante fácil de identificar estamos hablando de Tony Stark como un personaje ficticio donde obviamente problemas para comunicarse con el resto no los tiene claramente podemos decir que es una persona de puntaje elevado en extroversión quizás reconozcan a Mort que es un personaje de Madaskar una persona una película bastante simpática de hace ya unos años que era particularmente nervioso nervioso y que sufría y que paraba llorando entonces hablamos de una persona con neuroticismo alto muy jocoso dentro de la película claro pero cuando una persona lo vive a nivel real esa es otra historia bien el instrumento más reconocido para evaluar los cinco grandes es el BFQ nuevamente aquí en el canal tenemos un video que nos ayuda a entender un poquito más de esto dice que a partir de 132 reactivos identificados en el modelo de los rasgos y de acuerdo con las características de cada uno pretende dar cuenta de la personalidad del individuo ahora como podemos interpretar las pruebas las interpretamos en plan los baremos y que cosas son los baremos profe bueno es una forma unas tablas en general de cálculos o un conjunto de normas que nos permiten interpretar de manera más ajustada los resultados es decir yo siempre hago esta esta comparación cuando miramos por ejemplo a personas de nuestro país que tienen algún aspecto de su personalidad bastante claro definido por ejemplo el tema de la extroversión y vemos a personas que vienen de otro país y son sumamente más extrovertidas que nosotros entonces claro para nosotros es superior al promedio lo que estamos observando pero quizás para ellos pueda ser normal ser así extrovertido similar por ejemplo bueno ustedes saben que este canal es peruano para el mundo y aquí por ejemplo hablamos del servicio tratamos de ser muy serviciales muy cordiales sobre todo en la atención con las personas que están en el extranjero entonces cuando una persona nos identifica no sé pues en algún otro país los peruanos saben que los peruanos somos muy serviciales muy acomedidos tratamos de hacer muchas cosas muy laboriosos en comparación con quizás alguna otra persona de otro país esto en vista de un tercero objetivo entonces y así podríamos decir muchas cosas también factores para bien como para mal seguro habrá más de uno que podrá encontrar algún defecto una oportunidad mejor de nosotros pero los baremos nos ayudan a poder calibrar eso en qué momento estamos diciendo que está que es alto que es promedio que es bajo que es muy alto o que es muy 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 por debajo de lo esperado como les decía hay un factor un fenómeno llamado transculturalidad este es pregunta de examen que es una fortaleza más bien para el modelo de los cinco grandes porque ayuda a medir la prueba bueno a la personalidad en diferentes espacios latitudes del mundo no este aquí está el video del BFQ virtual que estoy seguro que les puede gustar muchísimo es muy sencillo muy amigable y creo que vale la pena que lo miren de acuerdo el neopi-r es también una prueba importante que también se desglosa del modelo de los cinco grandes de hecho sus sus siglas neopi viene pues de neuroticismo extroversión y apertura en inglés openness y bueno el personality inventory que es este inventor de personalidad y la r es de revisado ahora críticas al modelo pues de hecho las hay que era un poco lo que les estaba comentando en un principio la personalidad en general no es rígida en el tiempo no podemos decir que toda la gente va a ser idéntica a lo largo de los años ¿por qué? porque se vive se experimentan ciertas cosas no estamos escritos en piedra a pesar de que algunas personas quisieran que así se crea los comportamientos de una persona pueden cambiar según múltiples factores como la coyuntura el propósito de vida y otros que generan que un individuo no sea tan predecible como se pretende hay personas que cambian muchísimo por ejemplo cuando tienen un hijo o cuando fallece un hijo o cuando fallecen los papás entonces la personalidad no es que sea tan rígida y estable en el tiempo este sería un ejercicio que me gustaría dejarles que logren identificar tres artículos de investigación que han empleado el modelo de los cinco grandes estoy seguro que va a ser muy sencillo se van a ir al académico y van a encontrar un montón a ver veamos si con el psicoanálisis se encuentran igual o con algún otro modelo vale decir que actualmente las intervenciones o sea los métodos perdón de evaluación son bastante limitados dentro de la dentro de la literatura digamos académica de psicología comenten sus principales allegos y las observaciones que respecto a su evaluación aquí en los comentarios del video por favor obviamente bien recibido aquí por ejemplo hay unos ejemplitos sobre artículos big five factors of personality and replicated predictions of behavior what is beyond the big five y tenemos artículos que realmente hay muchísimos disponibles en la red para que ustedes puedan seguir documentándose ahora como parte de la reflexión dice a medida que ha surgido la necesidad de abordar el concepto de la personalidad como una manera de entender el porqué del comportamiento humano ha surgido también la necesidad de construir instrumentos de medición que evalúan características individuales para determinar un perfil de la personalidad esta evaluación se hace desde los diferentes componentes de la personalidad y esto es importante el desarrollo de nuevas pruebas no podemos estar básicamente amparados a lo que surja de otros países y acá ser básicamente consumidores debemos desarrollar tecnología para evaluación de las variables que nos interesa si no van a venir otras personas a decirnos cómo medir lo que tenemos que medir y va a ser bastante más complicado poder luchar un fonso intrusismo profesional el modelo de los cinco grandes es ampliamente investigado hasta la actualidad y es un referente para el análisis y la misión cuantitativa de los aspectos de la personalidad se puede encontrar con relativamente con relativa facilidad de investigaciones en varios idiomas al respecto es importante recordar que para el desarrollo de una evaluación de personalidad es recomendable emplear el método cualitativo en otras palabras es necesario que trabajemos de manera mixta tanto quali como quanti pero no es pertinente utilizar por ejemplo a nivel cualitativo un marco conceptual diferente que el que se está trabajando desde el modelo de los rasgos entonces tiene que haber coherencia congruencia interna bien me gustaría que me dejen sus comentarios me gustaría que si es que efectivamente sienten que existe vigencia tiene vigencia en los cinco grandes ahorita mismo y que aspecto de este enfoque te gustaría investigar un poquito más es importante que reflexionemos si tienen consultas claro podemos resolver a través de los comentarios de aquí del canal para mi eso ha sido un gusto poder compartir con ustedes este pequeño video resumen de lo que estamos pensando de Big Five el modelo Big Five también trabajado por Macrae y Costa bien muchas gracias cuídense mucho un gran abrazo un abrazo grande gordo para ustedes y espero que se porten bien hagan sus tareas y díganle a los seres que quieren que los quieren un abrazo hasta pronto